Las fuertes lluvias provocaron un nuevo hundimiento en el asfalto, esta vez en el puente que une a San Francisco de Dos Ríos con Zapote. Tuvimos varios reportes acerca de ciudadanos, llamando al 911, en este caso de emergencias, sobre una situación irregular, un hundimiento leve en este punto exactamente. Enviamos personal policial y personal de desastres del MOB para una valoración bastante buena del lugar y realmente sí, observamos que había un hueco y un leve hundimiento. Por lo que en conjunto tomamos la decisión de cerrar por motivos de precaución y seguridad para los ciudadanos. El paso permanece cerrado desde este domingo, de ahí la sorpresa que se llevaron conductores como Gabriel Villalobos, quien se dirigía hacia Zapote. No sabía, no hay ninguna indicación más adelante que diga que está bloqueado eso. ¿Qué le parece que esté cerrado por ese hueco que se creó? No, ya eso es falta de los que están encargados de ver que eso, porque ya eso sucede a menú. William García es un vecino de la zona que a diario transita por este puente y quien achaca el hundimiento a una causa en especial. Este es un problema ya de hace mucho tiempo, porque bueno, antes era solamente este y ahora que unieron el río, creo que es el ocloro, lo unieron a este otro. Entonces ahora, a cada vez que llueve bastante duro, pues el río se crece y es de cuando hace, se sale. La Policía de Tránsito mantendrá vigilada la zona a las 24 horas del día hasta que se repare esta capa asfáltica. Mientras tanto, los peatones sí tienen acceso sobre este paso. Soy Fabiola Domínguez y hoy esta es la noticia.